¡Suscríbete al canal! No voy a retroceder. Entonces todo lo que estás haciendo es por miedo. Sabés que voy por todo y tenés miedo. Trata de no morir en el intento. Si querés enfrentarme, levantá el nivel. Parecés un matoncito. Cosme parecés. El nivel de lo que hago está a la altura de mis enemigos. Estás perdiendo estilo hasta para insultar. La próxima foto en este cuadro va a ser la tuya y yo misma la voy a colgar. Si estás dispuesta a ir a la guerra, tenés que estar dispuesta a varios sacrificios. Como soy básico y primitivo, sabés que no me tiembla la mano. Esa es la diferencia entre vos y yo. Si tengo que sacrificar a mi hijo, lo hago. En cambio, vos todavía seguís llorando al hijo perdido. Mercedes Leiva está trabajando conmigo. Es una buena chica. Y con frecuencia pienso en la injusticia que tuvo que vivir al pasar ocho años en cárcel por un crimen que cometiste vos. Y también con frecuencia pienso que pasaría si ella se enterara de que vos mataste a su marido porque él se enteró que era tu hijo y vino a reclamar su parte. ¿Qué pasaría, Octavio, si Mercedes Leiva se enterara de que es tu heredera? Sabés cómo terminan mis herederos, ¿no? Pero esta vez voy a ocuparme yo de que la historia no se repita. ¡Gracias!